Hola, bienvenidos a Juega Germán Vamos a jugar hoy un juego llamado Five Nights at Freddy's O Cinco Noches en Freddy's El que me recomendó este juego me dijo Que era un juego como de terror donde Básicamente estás en una cámara de En un cuarto y estás cuidando una pizzería Y tienes cámaras de seguridad Y básicamente tienes que intentar sobrevivir la noche Y no se ve muy agradable eso Y algo me dice que vamos a sufrir un par de ataques cardíacos Eh, no quiero Ok Ok ¿Qué pasó? Ok, nosotros estamos acá donde dice You Y estas son las cámaras me imagino The fuck Ok Backstage Dining room Show stage Hello Ok 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 ¿Qué es eso? Ok 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 Ok, resumiendo lo que dijo el tipo Eh, básicamente él era, somos unos guardias de seguridad Que fue ese ruido Donde él antes solía ser guardia de seguridad Y nos está contando que cuando uno es guardia de seguridad acá Pasan cosas raras en la noche O sea, los muñecos se mueven O no sé que pasa con los muñecos pero los La cosa es que hay que cuidarse Dijo que las puertas ¿Qué fue eso? Vi algo recién ahí Ah, no, no, no Dijo que hay que cuidarse porque Hay que cerrar las puertas a veces Solo cuando es necesario porque si no se acaba la energía Y hay que tener cuidado con eso y hay que estar vigilando a los monitos Ok, acá hay tres Y la verdad me perturba un poquito estar acá Y hay que sobrevivir la noche Con el... abajo a la izquierda está el porcentaje de energía que tengo Imagino que cuando me quede sin energía me voy al carajo Ok, vamos a ver si está por acá No, nada por acá, nada por allá Ok No sé hasta qué hora tengamos que sobrevivir Pero arriba a la derecha está la hora Son las dos AM, es tres AM ahora ¿Hay algo ahí? Hola Jejeje Ok, los muñecos me perturban un poco ¿Escuchan ese ruido? Ok, nada por aquí, nada por allá Y esta cámara más encima ni siquiera tiene Eh, video, o sea, solo se ve el audio Así que probablemente escuchemos cosas horribles Más adelante ahí Oh por Dios, falta uno Falta uno acá Falta un puto peluche, ¿Dónde está? Ah, ¿Dónde está el peluche? Falta uno, ¿Ahí está? Ahí está parado WTF, ¿Qué estás haciendo ahí? Hola Hola, ¿Qué estás haciendo? Ok, no quiero dejar de mirarlo porque me da la sensación de que si lo dejo de mirar Ahí está, ¿Lo ven? Deberías estar aquí tú con tus amigos No aquí Porque vamos a seguir registrándolo a otros lugares Si desaparece de ahí Me va a dar un paro cardiaco Ah Fuck me Fuck me Fuck me, yo voy a cerrar la puerta Yo voy a cerrar la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció Se fue el hijo de su mamá Se fue el hijo de su mamá Oh fuck me Oh, oh fuck you No, 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 no Yo me quedo acá Ay, ay, ay Ok, ¿Dónde está? La cámara no la alcanza a ver Ok ¿Dónde están los otros? Oh, what the fuck es eso What the fuck es eso Oh, falta el pájaro Puto pájaro está ahí Era un pájaro, ¿cierto? Tiene cara de ser pájaro Más encima me voy a quedar sin Ok, se fue Se fue, se fue, se fue Todo bien, todo bien ¿Pero dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? Oh, ok, me asusté Estúpido pájaro Falta el otro El que se escondió primero Pero no lo encuentro Y no quiero bajar el iPad O como se llama esta cosa Porque va a estar aquí Ok, no está ¿De aquí? Tampoco Ah, por dios Este juego me tiene bien tenso Oh fuck me Fuck you ¿Son atletas o qué? Van al gym, seguro Hola Oh fuck me No me gusta nada esto Sinceramente Y este no se mueve Me perturba que se quede ahí quietito Ok, vamos a esperar que el otro esté ahí todavía ¿Está? Si está o no, no alcanzo a ver Oh, no está No está No está No está What the fuck? ¿Qué pasa? No, no, no me gusta eso No me gusta nada eso ¿Qué estás haciendo? No me gusta nada esto Esto no me gusta nada Tengo un mal presentimiento ¿Ajú? ¿Amaneció? Oh, ¿Amaneció? Hehehe Hehehe Ok, amaneció Creo que sobrevivimos una noche Ok, vamos a ver si podemos sobrevivir la segunda noche WTF esos peluches, no se si son peluches tipos disfrazados de monitos no se que son ok, segunda noche vamos alla otra vez el tipo del puto telefono tengo la mira me estoy viendo, me estoy viendo lo bueno es que solo son tres hola gracias ok, el tipo me acaba de decir que a medida que avanzan las noches, los monos se vuelven mas activos por eso mamá y esa es una razon importante para no agotar la bateria de lo que sea que como una sola bateria le da poder a todo osea que onda oh ok, ya desaparecio uno ya desaparecio uno hijo de su mamá donde esta? ahi esta hola que carajo es eso no se si me quedo aqui mirandolo eventualmente el tipo se va a mover o ahi esta bien ok el tipo me dijo que a medida que avanza la noche los monitos se vuelven mas activos y que tenga cuidado con ahorrar la energia que no gaste mucho estas luces ni las puertas porque porque la voy a necesitar ok, todavia estan ahi uno oh oh ok no no, no me digas que esta aca que paso? que paso? oh oh donde se fue? donde se fue? ahi estaba oh fuck me deja de mirarme con esa cara tan sensual me excitas ok ok, al menos los otros estan ahi? ok, todavia los dos estan aca eso es bueno, todo bien donde esta? esta en el closet que haces metido en el closet? dime que todavia estos estan aca oh, todavia estan aca si uno de estos se escapa ya me voy a poner muy nervioso sinceramente nadie por aqui, nadie por alla nadie por aca tu sale de ahi, o mejor quedate ahi tranquilito oh, 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 oh oh, oh, oh se fue, se fue, se fue, se fue, se fue donde esta? donde esta? ah, todavia esta ahi ah, porque hacen esto porque hacen esto no me gusta esto que ustedes muevanse por lo menos ya me tienen un poco perturbado que esten ahi quietos todo el dia digo la noche de hecho son las 2 de la mañana, tengo que sobrevivir hasta las 6 de la mañana ok, se movio de nuevo no, no, no donde esta? no lo veo ahi esta, ok me da miedo que si no los veo y bajo la camara puede estar ahi el hijo de su mamá ok, todo bien donde esta? todavía los dos estan aca por lo menos, eso es bueno donde esta? donde esta el otro? hola jajaja ah, tengo miedo hoy estoy solito ah ok, no otra vez no, no otra vez, no otra vez fuck you, fuck you, estas aqui? estas aqui? no estas aqui? oh, 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 oh solo un guardia de seguridad ¿estara ahi todavia? oh 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 ok no quiero seguir gastando bateria si me quedo sin bateria me van a matar estos tipos ok donde esta el otro aqui esta todavia ok nadie mas por aca el otro se movio o no todavia esta ahi ok 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 relajate carman relajate creo que ya no esta vamos a guardar un poco de bateria porque si me quedo sin bateria me voy a morir me voy a morir asi de simple hola oh se fue el otro donde esta oh fuck me fuck me fuck me fuck me fuck me bueno yo voy a cerrar ok no hay nadie por aqui nadie por alla ok no hay nadie oh donde estan no los encuentro hay uno ahi en la camara 3 ok no me digas que esta aqui ok 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 donde estan donde estan no nos encuentro no nos encuentro no nos encuentro no nos encuentro hola let's eat no no quiero comer oh se me movio de nuevo hijo de puta no 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 oh fuck me no tu quédate afuera oh fuck you tambien ah hola hola ok si me quedo sin bateria me voy al carajo que puta pasa con su cara ok se fue oh no esta ahi todavia y tu aun estas ahi por lo menos podemos dejar abierta la puerta hola hola me voy a quedar sin bateria no 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 ah 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 ok no tengo bateria esto no me agrada nada esto no me agrada nada esto no me agrada nada y estoy tiritando ya que es eso oh hola oh oh ah 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 perdí ah puta madre ah ah ok 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 gracias por ver este video denle me gusta suscríbanse a su video todos los días puto juego puto juego puto juego ¿puedo derribar el helicóptero? si puedo derribar el helicóptero un sonido de posición la 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 uuuu tengo el control ok del otro ok del otro